Durante la década de los ochentas, Robert K. Weiss fue una figura importante como productor en el campo de la comedia norteamericana, con series de televisión como la de Police Squad, que luego mutaría a la saga de ¿Dónde está el policía?, y sobre todo por su asociación en las comedias de Dan Aykroyd, que después de todo, él sería parte de la producción de los hermanos Caradura, Doctor Detroit y Dragnet. Fue precisamente con Aykroyd con el que generó una amistad muy duradera y que con una ida al cine marcaría una de las rupturas de este tipo más caras de la historia. En 1987 Robert regresaba de unas vacaciones de Europa que no salieron tan bien como esperaba porque terminó con unas costillas rotas y le habló a su amigo para ir al cine. Este aceptó pero la condición de Weiss era de que no viene en una película de comedia, por lo que terminaron entrando a una función de Hellraiser, una función que yo sospecho que incluía a varias personas en estados alterados porque los dos recuerdan a Hellraiser como una comedia de horror en la que al productor le pareció imposible no reírse. Fue a partir de este momento en el que los dos pensaron que una comedia y horror podría funcionar y más proveniendo de la mente de Aykroyd, quien es una persona bastante singular. Es un tipo muy raro. Es un hombre que plantea argumentos sólidos como los cazafantasmas y los hermanos Caradura que provienen de sus propias vivencias y anécdotas que mezclan una realidad con lo paranormal o lo divino, además de la inmundicia de la música. En este caso no sería la excepción porque Dan Aykroyd recordó una anécdota que le pasó en 1977 cuando se encontraba conduciendo a toda velocidad en carretera solo para ser detenido por un oficial que le negó el pago de la multa que le había levantado en ese momento y lo guió a una vieja mansión en la que se encontraba un juez que levantó un proceso judicial que duró varias horas para culminar en la misma multa que debía pagar desde el inicio. Al término del juicio el juez le ofreció tomar té y Dan Aykroyd se quedó con él toda la noche platicando hasta que el juez terminó roncando por su avejentada condición. Aykroyd comenzó a jugar con el concepto y estaría escribiendo un guión preliminar por seis meses a los que además le inyectaba sueños que tenía de manera recurrente y también adquirió el conocimiento de Centralia, un pueblito de Pensilvania que se encontraba abandonado tras un accidente minero de quema de carbón que no se ha apagado desde 1962. Durante este proceso también comenzaría a acercarse a directores que pudieran dirigir el proyecto pero siempre con un rotundo fracaso. Intentó con John Hughes quien se negó a mencionarle que él dirigía las películas que escribía y con John Landis quien se encontraba en un punto de complejidad popular tras lo ocurrido con la película de la dimensión desconocida y no quería un proyecto de escala que le proponía su amigo Dan Aykroyd. Wise y Aykroyd también se acercarían a los estudios para vender el proyecto, el cual terminaría siendo aceptado por Warner Brothers, quienes veían con gran potencial taquillero y crítico a Dan Aykroyd quien también para ese punto acababa de salir en películas como El chofer y las señoras de Easy. Las condiciones del estudio fueron de que la película tenía que estar protagonizada por él, por John Candy y por Chevy Chase, a que también el estudio le tenía muy gran estima por la franquicia de vacaciones de National Lampoon. En cuanto al tema del director, no había uno, pero Dan Aykroyd, temeroso de perder la posible oferta, dijo, claro yo, yo la hago, haciendo de esta película su debut como director. El estudio no vio problema alguno y aceptó además con un presupuesto de 40 millones de dólares. De inmediato Aykroyd se puso a buscar un super equipo detrás de la cámara. Consiguió a Dean Cundey en el rubro de la fotografía, quien además pues no es ajeno en el terreno del horror, si consideramos sus colaboraciones con John Carpenter, a William Sandel en el diseño de producción, el hombre encargado de la infernal labor del vengador del futuro o total prequel. Un hombre demasiado apto para cualquier producción que le pusieran enfrente y que congenió, además, con un hombre que no tenía filtros creativos. Y así pasó, porque Sandel terminó utilizando seis de los lotes de producción de la Warner Brothers para construir mansiones con artefactos de chatarra que compraba de acumuladores a lo largo de EEUU. Además de conseguir el apoyo de Michael Lanteri, el encargado de efectos especiales favorito de Amblin, el estudio de Steven Spielberg, quien acababa de salir de la producción de Indiana Jones y la última cruzada y obtuvo caprichos como el de comprar una montaña rusa por $15,000 y un trenecito que repartía comida por $25,000. Y no menos importante a David Miller, quien diseñó el maquillaje del Terminator, y de Freddy Krueger en Perseido de la Calle el Infierno y que también exploró la posibilidad de maquillar a Dana y Krueger en el papel antagónico que idealizaron como un hombre de cien años con aspecto de tortuga y nariz de pene. Sí, Warner Brothers estaba emocionado con el proyecto y de hecho la película tuvo una fecha inicial de estreno pesada, en navidades de 1990, y es muy probable que no revisaran los adelantos que se estaban saliendo de control porque las miradas de todos los involucrados del estudio se trazaban en otra infernal producción del estudio, La Hoguera de las Vanidades de Brian de Palma. Desviación a Balkenvegnia es muy extraña, no es precisamente una película buena y se percibe de inmediato la falta de experiencia de Dan Aykrodt, quien si bien saca buenas ideas, estas siempre iban regidas por otra persona bajo la dirección y bajo una revisión de guion. Aquí su película se siente que va de un rumbo a otro y nunca parece funcionar en el sentido estricto tanto de la comedia como del horror, aunque también esto es culpa del propio estudio, quien determinó a último minuto de que la película tenía que ser para toda la familia y terminó cortando grandes segmentos dejándola inconclusa a un nivel bastante notorio. Tampoco ayuda que el protagónico sea Chevy Chase, quien es una persona bastante apática como para sentirlo dentro de esta concepción de este universo y se muestra siempre con una mirada ácida que refleja el poco entusiasmo que tenía al trabajar al lado de personas que conoció en Saturday Night Live. De hecho, en varias ocasiones le recriminaba al director, porque él decía que el estudio lo buscaba y que ganaba más dinero que él. En pocas palabras, un pendejazo de tiempo completo. A pesar de esto, es única. Desviación a Valkenbania podrá tener defectos, pero jamás podría decir yo que es una película aburrida. Dan Aykrodt consiguió una producción de ensueño, cuáles los encargados deja libres y deja que éstos se expresen sin problema alguno, rescatando este arte de las producciones a gran escala con escendarios que se sienten sorprendentes y que funcionan en esta micro escala de un horror inesperado, siempre aderezado con un humor negro latente. Esto básicamente es un Ruth Goldberg, estas máquinas fantasiosas con la familia de la masacre de Texas. Y me es imposible no mirar a la película con una sonrisa porque tiene un encanto único. Además de que en el fondo, pues los demás no actúan tan mal. Dan Aykrodt interpreta a dos personajes, al juez que nadie parece ganarle y que tiene escenas de verdad desagradables con su nariz, y como uno de los gemelos mutantes que vive en el basurero, claramente inspirados en Tweedledeen y Tweedledoom, de Alicia en el París de la Más Belleza. Tampoco es que John Candy lo haga tan mal en su segundo papel como la sobrina muda del juez, y la gran revelación es la siempre hermosa Debbie Boer, quien es la más comprometida de los actores al ser su primera gran superproducción, saliendo de Ghost La Sombra del Amor, y quien se ensucia, se arrastra, siempre trata de ser positiva, y todo esto con un vestido blanco entallado. Warner Brothers odió la película en el primer corte que recibieron y no veían la posibilidad de ingreso económico, sobre todo para la temporada de navidad que ellos propusieron. Por lo que, además de cambiar el póster promocional de Boris Vallejo por uno bastante genérico y horrible, terminaron mandando además la película a fechas de principios del año siguiente, que por estos tiempos eran un indicativo de esas películas problemáticas que los estudios tiraban al basurero mediático. Y así fue. Desviación a Vulcanvania. De costar 45 millones de dólares solo obtuvo 8 millones y medio. Manchó por completar la reputación de Agriott, quien además de pelearse con su amigo productor, nunca volvería a dirigir una película en toda su vida, así como de ser recordada esta como una de las peores de toda la historia. Pero eso no parecían creer los cientos de personas que trabajaron en una película con más pasión que todas las del estudio que lanzaría ese año. De hecho ellos tuvieron una función privada, la que Warner Bros. nunca movió como la principal del estreno y salían vitoriando y aplaudiendo el nombre de un sujeto que llegó a un estudio gigante y les propuso la película de un hombre centenario que masacra a gente por multas de exceso de velocidad y los convierte en hot dogs asquerosos. Lo logró, obtuvo 40 millones de dólares y se salió con la suya con su cochinada. Eso es ganarle el sistema. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Desviación a Vulcanvania la pueden encontrar en YouTube. De hecho en renta vale como 30 pesos porque nadie quiere esa película, pero tiene su encanto. A veces es interesante hablar de este tipo de cosas. Y no se enoje señor, sí. Les reclamo que la película no es buena, pero sí me guste. ¡Nos vemos!